¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues hoy les traigo una actualización de cómo conseguir el perk permanente del Juggernaug mucho más fácil, ¿ok? Esto es una manera muy, muy sencilla de cómo conseguir este perk. Lo primero que tienen que hacer es meterse a Custom Games, métanse en solo o métanse en una partida donde estén solamente ustedes, de manera que puedan hacer esto pues muchísimo más rápido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, una vez entrando a Transit, vamos a entrar y vamos a ir a comprar el Quick Revive, ¿ok? Corremos y compramos el Quick Revive. Una vez que hayamos comprado el Quick Revive, vamos a dejar que algún zombie nos mate. Nos van a dar dos golpes y nos van a tirar. Y bueno, se van a poner a revivirnos. Y bueno, una vez que nos paren, nos ponemos a hacer puntos. Una vez que tengan puntos suficientes para el Quick Revive, van y lo compran otra vez. El siguiente paso es ir y que nos vuelvan a matar. Agarramos que nos maten y vamos a esperar a que nos revivan. Y bueno, ya que nos revivieron, vamos a ir otra vez y vamos a matar otra vez zombies, de manera que tengamos otra vez puntos para el Quick Revive. Natamos unos tres o cuatro zombies con el cuchillo o con la pistola. Compramos el Quick Revive y volvemos a ir a dejar a que nos mate algún zombie. Cuando los revivan, van a ver cómo salen los polvitos verdes y les van a dar el Jognoj permanente muy, muy rápido. De esta manera ya no tienen que estarse esperando y simplemente en la primera ronda lo pueden hacer de manera muy, muy fácil, sin tener ningún problema. Y bueno, también le quiero dar un agradecimiento a Akatsuki1705. Y bueno, pues él fue el que me puso en un comentario la manera como más fácil de conseguir el Jognoj sin tener que estar como esperando a que los zombies nos golpearan. Entonces, bueno, muchas gracias a Akatsuki1705. Muchas gracias a él por la idea. Pero bueno, yo los dejo. Espero que les sirva. Pónganlo en práctica y van a ver cómo les ayuda en los juegos de Transit o de Die Rise. Yo soy Snextro7. Nos vemos. Adiós. Adiós.